Desde allí hizo un llamado a la masiva protesta pacífica para este sábado. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos tiene más detalles al respecto. Más de 1.200 personas detenidas y 16 asesinadas se han registrado hasta este viernes en Venezuela tras las protestas realizadas durante toda la semana debido a lo que califica la oposición como un fraude electoral. Durante la madrugada de hoy, un grupo de personas encapuchadas con armas y sin identificación ingresaron a la sede del comando de campaña de la oposición para llevarse equipos y documentos. Entre tanto, la líder opositora María Corina Machado, desde la clandestinidad, pidió por el cese de la represión y convocó a la ciudadanía para este sábado a las 10 de la mañana a salir a protestar pacíficamente para exigir por el reconteo de los votos de la elección. El gobernante Nicolás Maduro exigió justicia ante lo ocurrido y pidió al gobierno de Estados Unidos sacar sus narices del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Ahí está justamente lo que estábamos hablando, que mañana se ha convocado una masiva marcha en realidad por María Corina Machado que se encuentra en la clandestinidad y es que justamente, recientemente, como lo mencionaba nuestro colega, han tenido más asedio por parte de la oposición, justamente han entrado hasta su local de campaña y han hecho destrozos y han detenido, incluso han dejado amarrados a tres personas que eran los vigilantes de este lugar, quienes pues no tenían incluso nada que ver. Ya la oposición está pidiendo más apoyo y sobre todo las acciones judiciales correspondientes. Entendamos, por ejemplo, que Freddy Superlano ya lleva 40 horas detenido y no se sabe dónde está. El régimen ha dicho que él está colaborando y que está dando ciertas declaraciones, pero en realidad la familia pide muestras de vida. Es una situación dura, complicada y comentábamos justo en medio de la nota también la detención a los colegas de TVN de Chile, la Televisión Nacional de Chile, que fueron detenidos probablemente por ser chilenos, entre ser periodistas y ser chilenos en un contexto donde Chile ha roto relaciones, bueno, mejor dicho, Venezuela ha roto relaciones con Chile, Boric ha dicho que no va a pisar el palito, han detenido a estos periodistas y tú me mencionabas han sido expulsados a la frontera con Colombia. Exactamente. Ellos han sido expulsados a la frontera con Colombia y lo que están es haciendo las cuestiones necesarias para que puedan regresar a su país. Y es que la situación diplomática por la que están atravesando muchos países, incluso como tú lo mencionabas, el gobierno chileno, que es un gobierno de izquierda, ha tomado conocimiento, ha tomado contacto incluso con el gobierno de Petro y ha dicho que se suma a este proceso que están queriendo hacer los países como Chile, México y Brasil para poder intermediar entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro. Una situación bien complicada porque finalmente hoy en la mañana escuchábamos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que decía que el órgano judicial va a ser quien investigue y que los cancilleres están en constante contacto entre ellos para seguir de cerca. Sin embargo, no habla de medidas precisas y también la posición de Andrés Manuel López Obrador es pues muy blanda al régimen de Nicolás Maduro. Amigo, y al final del día, Boric sabíamos que había hablado con Petro, que había tratado de gestionar que las cosas fluyan, pero este es un ataque directo, es una ofensa directa, no solamente a la libertad de prensa, al ejercicio periodístico, que sabemos que la libertad del ejercicio periodístico en Venezuela es muy restringido, que te tomen detenido, que te sumen abejaciones, es una cosa muy dura, muy difícil. Alguna vez me detuvieron en el Palacio de Miraflores cuando Hugo Chávez era presidente y esto escala a niveles de cancillerías incluso.